bien tenemos el placer de compartir con héctor guzmán vicepresidente del partido revolucionario dominicano comisionado al diálogo que se está llevando a cabo en el consejo económico y social sesgo nuestro buenos días bienvenido saludo a todo el equipo y a los amigos televidentes usted y aquí desea lejaba quiere hacer una competencia con la televisión un programa quiero quiero preguntarle su impresión en la participación de el 6 usted está en representación de su partido dicen que hay dos organizaciones políticas representadas hay mucha gente como nosotros que no conoce lo que pasa ahí dentro se hace la idea de que el diálogo parece que conduce a ninguna parte bueno mira el diálogo es importante hasta en tiempo de guerra uno nunca debe negarse a dialogar ahora un proceso de diálogo va a depender de la voluntad fundamentalmente del convocante que en este caso es el gobierno que comenzó con una propuesta de 12 reformas y después cuando estuvimos ahí definiendo metodología y los perfiles de los proyectos se planteaba que el gobierno presentara por escrito su propuesta de reforma hasta el día de hoy no le hemos recibido ninguna lamentablemente se refiere al de reforma fiscal a todas las reformas porque cuando hablaron cuando tú propones un diálogo para conocer 12 reformas que fue lo que el gobierno hizo en la primera reunión los convocados fuimos estuvimos de acuerdo en dialogar y dijimos bueno pues tráiganos por escrito la propuesta para comenzar a ver pero usted sabe que hay una la que luce más complicada que no se le va a presentar a ustedes bueno en principio estaba en la agenda y después el gobierno decidió y ese fue en la última reunión la tercera primero contrataron a los partidos al margen del diálogo de que había esa propuesta para ver cuál era la relación de los partidos de que la reforma fiscal fuera sacada del diálogo para llevarla a un proceso manejado directamente por el presidente de la república y lo plantearon de que iba a llevar al liderazgo político social una propuesta de reforma fiscal en ese caso los partidos la mayoría dijimos que no había problema porque el que convocó al diálogo y puso la agenda fue el presidente de la república y él pondrá el tema o saque el tema ahora cuáles fueron los argumentos para retirar la reforma fiscal era de que como el diálogo se puede llevar mucho tiempo porque son muchos temas y son mucha gente conversando se necesitaba cierta rapidez ese fue el primer argumento y el segundo que el presidente quería él socializarlo con los diferentes sectores ahora en esa reunión el sector empresarial yo recuerdo la distinguida dama silcia almanza planteó en ese momento que el sector empresarial entendía que la ley de la ley de estrategia de desarrollo nacional por ley obliga a que un pacto fiscal tenga que ser conocido ante el consejo económico y social y ella lo argumentó ahí dijo por eso nosotros queremos saber cuál es el planteamiento con relación a la reforma fiscal pero el sector empresarial estableció claramente que si es un pacto fiscal que no es lo mismo que una reforma fiscal pues tú puedes hacer una reforma ligera si es un pacto fiscal tiene que ir al consejo económico y social eso lo plantearon los empresarios y todos entendemos que es así porque tú tienes que hacer que se cumpla la ley pero de todas maneras el gobierno mantuvo su posición y en la última reunión ayer se reitera esa posición de que el presidente su propuesta de reforma fiscal la va a llevar un punto hay un punto ya se está claro en eso último de que el presidente quiere socializar directamente él con los diferentes sectores y fuera del diálogo fuera del 6 el proyecto ahora qué información le dieron a ustedes ayer sobre las otras propuestas por ejemplo la propuesta de reforma a la constitución de la república no eso se mantiene en el diálogo pero ustedes conocen el borrado la propuesta del gobierno no 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 de ninguna se conoce una propuesta por escrita en detalle no sé inclusive cuando se trató reforma constitucional pero don héctor como que no y no presentaron algo presentaron como un perfil como decir como un marco de referencia pero yo no se han planteado ese marco de referencia como un como un inicio de discusión cuando hicimos la última la tercera reunión ahí lo que se presentó fue un índice de temas el mismo término que utilizamos y sólo la reforma constitucional algunos avances pero no ustedes recordarán que se estaba hablando de de para la escogencia de la gente de la suprema con una serie de temas muy ligero pero lo que se le planteó fue que igual como usted hace cuando usted lleva al congreso una reforma constitucional usted lleva un proyecto de ley perdóneme perdóneme el guillermo moreno sí que recuerdo que fue uno de los que habló en la primera reunión planteó el asunto de las mesas temáticas y eso eso ya se decidió la cantidad de personas que van a integrar cada una de las mesas pero planteó también o sea planteó en esa ocasión que el gobierno llevar el borrador de propuesta que quería de los diferentes temas en discusión si el gobierno convoca el gobierno dice esto es lo que yo quisiera que discutamos sí pero eso fue esa fue la conclusión de todos los actores que estábamos ahí el primer día pero cuando ustedes van a tener eso es bueno eso lo que estamos esperando porque que se acordó y que es eso ayer entonces ayer recuerde que la tercera reunión fue donde discutimos toda la metodología todos los procedimientos o sea ayer se presentó ya en limpio oficial todo lo aprobado para iniciar los trabajos de que depende ahora que cada mesa temática bueno que ustedes entiendan que son 16 temas de esos 16 13 sacaron que le llaman de carácter institucional para ser discutido en instancias que están en discusión por ejemplo la reforma laboral eso está en el famoso diálogo tripartito que por ley correspondía y entonces se sacó para llevarlo ahí igual que la calidad educativa y no recuerdo que hay el tema eléctrico porque está en la discusión del pacto eléctrico hay una comisión creada por decreto que esté en eso eso no impide que haya representación de los partidos que manden en esas discusiones pero esos son temas de carácter institucional que se sacaron entonces se dejaron los otros 13 temas 12 temas el de la reforma policial donde está la está en el diálogo se llama seguridad y reforma policial que fue a instancia de nosotros el prd que eso se incluyó como seguridad y reforma policial ahora bien cuando eso va a iniciar le dieron de plazo a las organizaciones hasta el 26 de octubre ahora ayer para que cada organización entregue los nombres de sus representantes o sea el prd va a tener que entregar los nombres de sus representantes ante esa mesa son tres por cada mesa con su nombre su teléfono su ser estos son mis representantes y así tiene que hacer cada organización el 26 para qué porque así que se va a instalar la mesa técnica ahora qué pasa cuando inicia la discusión cuando se tenga el proyecto en la mano no tenemos ningún documento me dice a mí de la reforma policial que tenemos no tenemos nada en la mano bueno pero cuando se le entregue a eso a ese equipo ya seleccionado de cada mesa temática comienza la discusión con ese documento y también tecnológicamente se va a abrir vamos a decir consulta con la ciudadanía para que puedan opinar y todos esos temas tendrán el proyecto original que se deposita más toda la opinión que pueden dar los otros sectores y los propios partidos que cafecito santo domingo don héctor para usted a partir de su experiencia don héctor dígame a partir de su experiencia es basta en diálogo bueno un poco ese modelo de discusión termina concluyendo en algo bueno recuérdense que el pacto eléctrico se llamó se llevó bastante tiempo y todavía estamos en él con muchas cosas pero si ese es el modelo entonces no va para ningún lado pero yo le voy a decir yo lo voy a poner varios modelos lo que pasa es que también recuerden que hay pacto que lo hemos hecho en el momento de crisis y otro pacto yo he planteado yo he planteado mi opinión en mi opinión el gobierno el único pacto que interesa lo sacó del diálogo el único acuerdo que le interesa alcanzar lo sacó del diálogo porque un diálogo donde hayan 37 gente opinando para buscar un consenso regularmente concluye en ningún sitio a partir de su experiencia no sabe si usted cree que yo tengo razón estoy equivocado pues como yo veo que ve el proceso yo creo que el proceso a mi pregunta siempre habla propositivo no de la parte negativa lo que falta es que el gobierno demuestre claramente cuál es su prioridad y cuál es su intención de ese diálogo que lo demuestre porque no es decirlo es demostrarlo cuando usted como gobernante que debe liderar los procesos de diálogo yo estoy de acuerdo con gobernante tiene que liderar el proceso de diálogo para garantizar gobernabilidad ahora tiene que demostrar en los hechos cuál es su interés y cuál es su prioridad porque tú me invita a tu casa a dialogar y tú tienes que lo que tú quieres hablar conmigo pero tiene que establecerme claramente tu prioridad y ahí es que está el problema porque es verdad lo que ustedes dicen discutir 12 temas al mismo tiempo que no hay ni documento en manos tú porque nosotros yo me puse a ver así a ver a ver de lo que están aquí de los que están aquí partidas cuánto vienen conmigo desde el 94 parto por la democracia para yo ver recuerdo que aquí canton tay y pepe y los sindicalistas gabriel de ríos lo que siempre están ahí pero que tenemos toda experiencia y tienen experiencia porque ustedes saben que los diálogos hay hay una serie de discursos públicos y otros por abajo que a veces lo que están por abajo son más importantes que lo que se ve en público porque donde se discutan porque todos los partidos no articulamos ustedes creen que cuando nosotros nos sentamos ahí los partidos no nos articulamos para ver las cosas como son porque nadie es tonto qué es lo que traen bueno qué es lo que yo quiero decir si el gobierno tiene interés en la reforma fiscal si ese es su interés porque da una mala señal que lo introduce y después lo saque porque quiere decir que no hay una posición firme sobre el tema y si ustedes se ponen a leer como me leí yo la carta con que el gobierno manda el presupuesto a la cámara de diputados el presupuesto de este año ustedes no han notado un párrafo que hay que dice que el gobierno tiene otras urgencias en inversiones en salud en educación y otro tema más y que para ello en el medio octubre va a someter oigan como le llaman un proyecto de reorganización fiscal así que le llaman a la reforma en el proyecto de presupuesto reorganización fiscal es que siempre una estructuración creo que la estructuración no reorganización yo me lo aprendí porque esos son términos que tú este estratégicamente lo anda buscando para tratar de que como disfrazar el tema en colombia le pusieron de inversión social con héctor perdón yendo a la pregunta clase ahora hay que ya no la pregunta que buscar le hacía como como asumen ustedes de mucha experiencia manejando situaciones parecidas en el caso particular suyo como asumen ustedes la convocatoria el diálogo porque si el gobierno le convoca y ahora fuera de ustedes va a conocer lo de la reforma que parecía que era el motivo central de la convocatoria como como usted asume esto en que terminar el diálogo bueno recuérdese que la convocatoria fue motivada primero en una reforma constitucional de la independencia de famoso la mente la independencia entre comillas fue ese el motivo y después vemos que la reforma fiscal entra y sale ahí es que yo digo que el gobierno no ha dado señales claras que lo que quiere con el diablo lo ha demostrado improvisación y nosotros en el ambiente lo vemos porque el equipo de gobierno va a un día con una cosa y otro día va con una cosa y nosotros demasiado tiempo no viendo esto y no va bien ha dado demostraciones de improvisación lamentablemente se requiere que el presidente todavía cuando dicen que un presidente quede duro en la mesa y diga que lo que quiere ahí se requiere eso se requiere porque tú tienes que entender la urgencia de la población y mira lo que yo lo voy a decir el tema de la reforma fiscal que se ha colocado ahora en el debate ustedes han comentado mucho hay que tener mucho cuidado con eso porque las encuestas señores la encuesta en este país y luis es un hombre que mira muchas encuestas tú lo sabes de que ustedes lo conocen bien él se lleva mucho de las encuestas yo creo que más que hipólito maneja en ese asunto de las escuelas no lo supera a nadie no no te creas no te creas con esto desayunas como será cuando yo te quedo había no lo que pasa que hipólito se maneja más con el olfato político para que ustedes se pongan más pragmático miren en una encuesta que yo vi recientemente hecha hasta septiembre el país ha llegado ya en la percepción de la población de una manera en los últimos cuatro meses evaluaron el tema de la seguridad ciudadana y del alto costo de la vida y el desempleo junto ahí se colocó un momento en la población en los últimos cuatro meses en más de un 65 por ciento o ya bien entonces eso es lo que le llaman en términos estratégicos políticos un caldo de cultivo muy peligroso para tú de estar manejando este tema en el gobierno que saben eso fíjense que hay opiniones diferentes pero no desde ahora desde el año que viene cuando ellos salen un funcionario con el tema reforma fiscal aparece otro el mismo presidente que lo apaga dice no hable ese tema ahora por eso que están las encuestas entonces en medio de este diálogo y ahí voy al diálogo yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad contrario a lo que le han recomendado a él de sacar el tema de la reforma fiscal del diálogo yo creo que serán ese era el lugar donde debió haber llevado el tema eso no es fácil de la reforma fiscal mire que en colombia todo lo que pasó y se llevó hasta un ministro en colombia y casi se lleva el presidente si lo lleva y no está listo para enero sí sí porque tú puedes tu consulta tu opinión ahí está el sector empresarial usted no ha visto como el sector empresarial ha reaccionado cuando debía ser tu aliado lo comentamos hoy esta mañana o sea las condiciones para una situación de ese tipo tú tienes que construirla no llega del cielo pero 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 perdone quizás el gobierno tiene razón el presidente de la república al no querer llevarlo porque ya hay partidos importantes con representación en el congreso que ya han dicho que no van a apoyar eso el pld dice eso la fuerza el pueblo dice eso es probable que el prd mismo suyo no nosotros nosotros hemos dicho claramente el problema que nadie conoce el contenido de la reforma fiscal que el gobierno haga haga responsable suya cuál es tu contenido no lo ha dicho para qué tú quieres una reforma o sea en qué va a beneficiar a la población si tú no le dices a la población que lo va a beneficiar no es verdad que te va a apoyar para que cuando tú te vas a la ejecución presupuestaria uno tiene muchísima interrogante todo lo que está bueno ya nosotros nuestro equipo técnico es una evaluación del presupuesto que depositó el gobierno y nosotros le damos seguimiento a la ejecución del gobierno y uno tiene muchísima interrogante como un gobierno que te ejecuta hace meses vamos a decir un 25 y puede hacer que haya llegado ahora en inversión de capital un 40 por ciento te está diciendo que le falta dinero que te hablan algunos funcionarios que tenemos superávit en este semestre o pues si te sobra cuarto como tú quieres más cuarto son mensajes que tú tienes que tener cuidado con el fiscal que se presupuestó de un 3 por ciento del 21 va a acabar un 1 el año no 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 ellos ellos presupuestaron para el presupuesto del 21 ellos ya hablaron de un de un déficit fiscal de 4 y ahora para el 22 te dicen de un 3 o sea estamos que vamos a ver un 1 este año si se ejecuta tan poca inversión que no si entonces y hay algo más delicado porque uno tiene informaciones la mayoría de esas promesas que el presidente ha hecho no está en el presupuesto que eso es muy delicado un presidente ofreciendo cosas y no aparece en el presupuesto la gente tiene problemas con eso tú vas a santiago y dice vamos a invertir 42 millones de pesos y cuando te va el presupuesto la inversión es de dos mil o tres mil millones tú tienes que tener cuidado con los mensajes o al presidente usted tiene que orientarlo bien entonces miren el diálogo va a depender de que el presidente diga su prioridad y que lo que quiere porque dijo que era la reforma constitucional eso parece que una cosa es el discurso otra cosa lo que usted vea y con lo que usted está sin pero usted sabe mucho de eso lo que estamos ahí mira lo que estamos aquí este mismo presidente dice no se lleve de lo que yo digo si no de lo que yo hago no porque viene don héctor porque mira yo no quiero creer en la frase que usaba mucho mi hermano y amigo y impólito mejía no usted era el intérprete impólito a nadie mejor que usted cuando usted ve aquí impólito decía que vamos a hacer no mueca todo escuche lo que le está diciendo yo no quiero caer ahí no mantenemos en contacto a pesar de que usted está conmigo no importa eso ayuda a las relaciones a eso ayuda ayuda a las relaciones de él don héctor quisiera su opinión con respecto a esa resolución que ha emitido la junta central electoral dicen algunos que haciendo aclaración o cubriendo laguna que supuestamente tiene la ley de partidos y agrupaciones políticas la 33-18 esta resolución procura aclararle a los partidos políticos que no estamos en campaña y que la campaña se inicia en julio o la pre campaña se inicia en julio del año 2023 mira yo en eso de la ley electoral del partido y hoy no tengo miramiento yo soy claro porque duran muchos años discutiendo eso a mí me preocupa cuando caemos en la práctica de que la ley los reglamentos son buenos cuando me benefician cuando perjudican son mal la gente se comporta de manera diferente como el caso el transfugismo la junta central electoral actual el pleno actual lo que acaba de decidir no es más que una decisión que tomó el pleno anterior y ésta lo ha tomado más flexible oiga bien es decir el pleno de la junta anterior que presidía castaño reguló ese proceso que le llaman previo a la pre campaña lo reguló y era más estricto este más flexible porque entre en vigencia inmediatamente emitió la junta la resolución que fue el lunes pasado aquella regulación que lo hizo mediante un reglamento en diciembre del 2018 la junta la junta anterior ese periodo previo arrancaba un año antes de la fecha de la pre campaña hay que decir que si aplicáramos el reglamento anterior eso funcionaría en julio del año que viene el 22 sin embargo esta junta lo está poniendo en vigencia ahora qué quiero yo decir con él mire es verdad que la ley de partido y la ley electoral no establece ni un periodo previo ni un periodo de veda como lo estableció el reglamento anterior de la junta eso lo ha hecho la junta de manera reglamentaria establecer un periodo previo pero usted sabe que lo que acordamos cuando se aprobó la ley de partido electoral era que aquí la pre campaña nada más fuera tres meses y la campaña fuera tres meses que ahora no hubiera campaña de que de candidatura interna pero aquí después que nos ponemos de acuerdo en la cosa nosotros una parte de liderazgo político nos ponemos de acuerdo en una cosa y cuando nos afecta lo queremos que el pld no anda bien no que no anda bien yo creo que el pld que ha planteado lo que usted está diciendo ellos acogieron ahora la resolución ellos la acogieron ahora según las opiniones que yo veo de ellos la junta ha hecho lo correcto y ha sido flexible yo hubiese sido más categórico yo le digo miren julio del año que viene que ustedes pueden hacer aspiraciones de precandidatos no te saben por qué porque la ley la ley está mandando a los partidos ahora mismo y hay disposiciones de la junta actualizar el padrón electoral que tenemos que actualizar todos los años y lo manda a la reestructuración de las juntas municipales y nos manda a la actualización de los organismos de dirección en eso que estamos nosotros en el prd donde lo que pasa que no se puede violar la libertad de reunión la libertad de expresión es que eso no vio la libertad de reunión porque usted pues mira usted puede reunir su dirigente en una zona en un municipio y usted va y le dice el partido ten esto ten esto y trata de pauta de decir y yo pienso yo en este proceso yo voy a pedir alcalde ya había gente que me pregunta y tú va a pira yo no lo descarto pero está pero estamos organizando el partido lo están haciendo el pld no porque aquí no mira oscar no podemos engañarnos aquí aquí hay gente que comienza con eso de que yo estoy haciendo esto y al final termina en caravana y termina en cuestión a nuestro no puede ser mira qué es lo que pasa aquí estamos viendo ese tema nada más a nivel de candidato presidencial imagínense ustedes que le den rienda suelta a los aspirantes regidores a senadores el país se mete mucha suerte héctor guzmán vicepresidente del partido revolucionario dominicano ustedes gracias igual mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada